Buenos días amigos, amigos, como están todos, buenos días, bendiciones y quiero darle muchas gracias a todos mis nuevos suscriptores, que son bastantes, van muchos y saludos a todos los que ya tengo, los viejitos, los nuevos y los que vienen, bueno aquí estamos hoy, estilo severiano, me han estado pidiendo la receta de la salsa guacamayas, lo que voy a hacer, les voy a preparar la salsa guacamaya estilo severiano, voy a hacer lo de la salsa porque lo voy a hacer para ponerlo en mis salsas y luego también voy a hacer el video con las tortas guacamayas, bueno aquí está lo que vamos a usar para hacer nuestra salsa, voy a usar 6 jitomates que los voy a picar en cuadritos, esta cebolla quizá la mitad o quizá toda la cebolla, vamos a ver como la vamos a hacer, porque lo que se tiene que ver es mucho más jitomate que cebolla y nomás le voy a echar poquito cilantro para que de un de este, así se mire poquito nomás, este serranito para que de un piquetito suavecito así bonito, fresco y estos chiles de árbol, los voy a tostar en el fuego lentamente, que no se quemen, que se tosten tostaditos, no se a veces se me mira ahi, ahi los voy a poner en el comar, a mi vez que los puedes dejar afuera en el sol, que se tosten para que los mueles y los echas bien moliditos, esta fácil esta receta, lo único que llevo es sal, cebolla, 6 jitomates, cilantro y un serranito, nomás para que de un piquetín, cada que lo puedes hacer, hay diferentes maneras de hacerlo, este es mi estilo, así es como a mi me gusta, estos 2 jitomates que están medio pasaditos, pasados ya miren rojos, rojitos, los voy a moler con poquita agua, para cuando ya esta esto picadito en cuadritos, echarlo y batirlo, 2 jitomates maduros, molidos en la licuadora, con poquita agua, bueno pues vamos a ver a ver como nos va a quedar la salsita, vamos a empezar, voy a empezar a picar todo, para que no se haga muy largo el video, pues ya saben como pico y codon, verdad, lo voy a picar, lo que voy a hacer voy a picar los jitomates, la cebolla, el cilantro, el serranito, y luego el jitomate luego en cuadritos, y lo echo en la licuadora, y a ver como nos queda la salsita, vamos a ocuparlo, ahí esta el cilantro, serranito, 6 jitomates, 2 jitomates pasaditos, que esten rojos, bien listos, quizá toda la cebolla, pero no creo, nomas la mitad yo pienso, vamos a ver, no se tiene que ver mucha cebolla, y sal, y el chile, que ya lo tengo aquí en el comadito lentamente, para que se haga durito, no que se queme, que se seque, ok, así va a quedar nuestra salsita guacamaya, ahí esta, miren nomas, para la calorcita que hay aqui en san diego ahora, saludo, que dios me los bendiga, buena, bueno nomas uno, me vo a tomar ahora eh, ya tenemos el jitomate picado, cebollas, el serranito, el cilantro, las cebollas agarre la mitad ahí están los chiles lo que voy a hacer es voy a echar todo aquí el tomatito, la cebollita todo todo el jugo ahí miren ahí va todo lo vamos a mezclar ahí esto lo voy a hacer la salsita señores ay que sabrosa va a quedar van a ver el día que lo hagan ustedes me van a dar el crédito van a decir sabes que tenia razón recuerden hay mucha gente que lo hace diferente pero este es mi estilo que vamos a hacer fíjate así va a quedar lo que voy a hacer ahorita voy a mover los quitomates y los chiles y los voy a echar aquí aquí ya tenemos los chiles están secos no tostados se ve poquito así pero no están secos se ven tiernos ya sea para el pozole menudo los vamos a estar en la ecuadora y los vamos a moler muévete todo ahí esta molido señores miren a ver si se mira así de molido miren le voy a poder ayudar mas pero no 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 le di a ver si se mira ahí así molido ay que bonito huele pero bonito señores miren nomas vamos a echarle el jitomate no va a quedar molido molido a ver como le vamos a hacer ahorita como quede ay vamos a ver como va a quedar con ese chile que quedo vamos a echarle poquita agua le voy a echarle poquita agua a ver un poquito medio vaso ahí esta todo el vaso vamos a echarle no quiero que quede muy machucado que quede un poquito vamos a ver vamos a echarle un poquito mas que no quede muy muy molido que quede quebradito que quede quebradito que quede quebradito ahí va otro poquito mas ahí esta no creo que haya quedado muy bien nomas ahí esta ahora la vamos a echar aquí esta va a ser nuestra salsita nada mas que chulada señores salsita guacamaya le vamos a echar su sal al gusto ahí esta su chilito rojo vamos a echarle un poquito vamos a echarle un poquito porque ya ve que es chile de árbol unas dos cucharadas esta salsita señores pero vieron que rápida fue rapidita hay que sal que es sabrosa es que me estaba un poquito cansado de ayer de trabajar Así quedo la salsita Guacamaya Miren nomas Ahorita vamos a hacer las tortas A ver, pruébate la salsa En un churrito A ver, como esta ¿Quedo bien o no? ¿Qué le falta? Nada, está bien Así quedo nomas Ahorita nos vamos a hacer las tortas Para que miren como quedan Y luego con un churrito Ay, miren nomas Que chulada de maíz prieto Salud pues ¿Está enchilosa? Está rojo, mira A ver pues Aquí estamos, miren Aquí está el bolillito cortado Por mitad Y sacamos lo Lo del medio Miren Aquí lo tengo a un ladito Ahí está Le voy a echar aguacate Miren nomas Que chulada de maíz prieto Miren nomas Regularmente llevan aguacatito Cueritos Miren nomas Ay, nomas para que vean Que chulada Vamos a echar su Su cuerito Miren Su cuerito Su chorrito Y nomas Y nomas Así despedazado Y nomas Y nomas Que chulada Miren Le vamos a echar Le vamos a echar cueritos De puerco Picadito Si quieren le echan Si no, no le echen Pero miren nomas Ahí está una torta guacamaya Miren Vamos a echar Miren Miren nomas Para que vean Miren nomas Que chulada Y aquí está la salsita Ay Miren nomas Así quedó la tortita guacamaya Miren nomas Echarle su juguito Miren nomas Ahí está Una torta guacamaya Miren Estilo severiano Ahí le vamos a poner Un durito Si no quieren tortas Le ponemos Un durito Con su salsa Y se la comen Como usted hiciera Y nomas Y nomas Un durito Ahorita no las vamos a joder Nosotros Ahí están Las tortas guacamaya Estilo severiano Estas tortas van Van para Me las estuve pidiendo mucho Elena Martínez Este video va Dedicado a Elena Martínez Porque me las pidió Varias veces No he tenido tiempo Para ponerlo Pero ahí está Para Elena Martínez Tortas estilo Severiano De Rion Guanajuato Miren nomas Que chulada Ahí está Quiero mandar un saludo A Adán Cardoza Paso Texas Aldo Alonso De San Miguel Topilejo De la ciudad De México Juventino Moreno García De Tulpec Estado de México Saludos para ellos Y bendiciones José Vázquez Saludos para los De Chiapas Bendiciones hasta Chiapas Juan Gutiérrez También saludos Y Chas Es También saludos Y para Juan Rosales Y Para Elena Martínez Que me lo estuvo Pidiendo Ahí están Sus tortitas Ahí miras el video Y luego me dices A ver Si te gusto No te gusto Pero así quedaron Saludos señores Miren nomas Nos vamos a chingar ahorita La voy a probar Para que vean Aquí está su limoncito Miren Lleva su limoncito Este me salió malito Voy a agarrar otro Aquí está Ahí está Y no más Así va su Limoncito Y no más Ay papá Y no más Eh Estas tortitas Yo no más le eché Guacate Churro Y la salsita Pero hay otros lugares Para allá La daba De Guanajuato Que le ponen Hoy le puse cueritos Que le ponen Un huevo Un huevo Cocido Adentro Y saben Bien sabrosas Si no más Ah De cuenta Que estoy Me dio Un Guanajuato Ay Que Estas Enchulosas Si quieren Que sepan Más Enchilosas Ustedes Echen más Chile Yo le hice Un poquito No tan Enchiloso Pero tan Enchiloso Porque Siendo hasta Los labios Que están Porque Quiero que Coman Mi chiquita Mi chaparrita Y no más El chorrito Esta salsita Queda bien Rica Señores Y no más Como les dije En muchos lugares Las hacen Diferente Pero Iren No más No más Que chula De salsa Ahí va Iren Aguacatito Churrito Y Cueritos Y la salsa Mmm Muy mal Puro Guanajuato Señores Ay Que buenas Están Saludos Elena Bendiciones Y ahí están Tus Guacamayas Ahorita Te lo voy a subir De volada Bye Bye Bye